En este video hablaremos sobre la úlcera péptida. La úlcera péptida es una patología ulcerosa, ya sea en el estómago o también puede ubicarse en el duodeno. Generalmente se dan por antecedentes de consumo de AINES, también por infección por helicobacter pylori y el tabaquismo, que son los factores de riesgo más importantes. Entre la sintomatología que pueden tener los pacientes, tenemos al dolor tipo ardor, opresivo o tipo cólico, que generalmente se ubica en el epigastrio. Este dolor puede irradiarse hacia la espalda, además puede asociarse a náuseas y a vómitos. Generalmente tenemos a las úlceras duodenales y gástricas. Las úlceras duodenales se dan mayormente en pacientes de 30 a 50 años de edad y la característica de esta úlcera es que se alivia con la ingesta de alimentos. En comparación con la úlcera gástrica, que se da a partir de los 55 a 70 años de edad, y este dolor, al contrario que la úlcera duodenal, en la úlcera gástrica el dolor aumenta con el consumo de los alimentos. Cuando hay una complicación de esta úlcera, puede darse una perforación. Y para esto tenemos la clasificación de Johnson. Tipo 1, cuando se ubica en la curvatura menor del estómago. Tipo 2, cuando es gástrica y duodenal combinada. Tipo 3, que es prepilórica. Tipo 4, juxtaesofágica. Y 5, ya en relación con los aines. El tratamiento para estas úlceras es la antibiótico-terapia, como tetraciclinas, claritromicina, muxicilina y metronidazol. Tipo 4, también los IVP, inhibidores de la bomba de protones. Se suelen dar además los antagonistas de los receptores H2. Todo esto con el fin de disminuir la secreción gástrica por parte del estómago. Y también protectores de la mucosa gástrica. Obviamente se tiene que recomendar que ya no consuman en lo posible los aines y el ácido acetilsalicílico también, por ejemplo.